Llegamos rápidamente al centro de Santiago. Esta mujer está en un local de comida rápida. Venió con el alma en un hilo. No. No queremos como entender bien el tema del premio, cómo te lo ganas, ¿de cachar? Porque la señora nos habló, nos habló casi lo mismo que tú nos decías. Yo te he perdido, abuelo, que no tengo problemas en recolvérselo. Mira, me gustaría más que nada... Que también nos contispan qué queda la historia. Para nosotros, igual armarnos la historia de cómo fue tu premio, porque todos nos dicen costó distinta, ¿cachai? Entonces, como que de verdad ya no creímos nada. Yo creo que le pasa lo mismo que a muchos. El tema es que la gente le puede contar la historia a todo el mundo, porque antes ella hacía eso y el abogado le dijo que estaba rompiendo. Te voy a contar un caso de que siempre en el septiembre del 2015 yo vivía en arquitectura, feliz de la vida, estaba terminando de estudiar y trabajar. Yo estaba coloreando y compré un boleto medio y no ganamos. Se nos estafó y hubo una duplicidad de esto. Yo firmé un poder amplio total a una... Trabajan al frente de Juján y resulta que ellos cobraron el premio porque ella haría ido a la polla a hacer la tránsula. Y una desgracia, la polla es catar. Por lo tanto, yo le hice una estampa al tránsula. Acabamos de escuchar la historia que originó todo este engaño, el que alimenta mostrando este certificado que la acreditaría como ganadora de 2.300 millones de pesos. Fuimos a la polla chilena de Beneficencia a consultar por este caso. A través de un comunicado nos informaron que el documento es falso y que Giovanni Valencia Pinto nunca se ha ganado un premio como el descrito. Esta mujer insiste en su mentira. Queremos jugar un poquitito con su mente. Emilio entrará al lugar como un cliente más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Sí, pues terminamos. ¿Van a traer algo, no? Sí. ¿Un juguito de chirimoya, puede ser? Bueno, aquí lo insólito es que estamos a dos metros de Giovanni. Ella sigue conversando y dando explicaciones de lo que es imposible de explicar. ¿Y qué pasaría si nosotros te decimos que hablamos con los de la polla chilena? Nos dijeron que nunca se habría cobrado un premio. ¿Qué pasaría si nosotros nos lo cobramos con los de la polla chilena? ¿Pero entonces al nombre de quién está el premio? Nosotros no se podrán. Hacer que esta mujer diga la verdad es casi imposible. No importa, iremos un paso más allá. Emilio estará cada vez más cerca de ella. Me está hilando todo. Era la última. Mientras Emilio se saca fotos con sus admiradores, Giovanni aparenta no prestar atención. Chao, campeón. Hola. Llegó la hora de que Emilio le pida un autógrafo a esta estrella de la mentira. ¿Cómo está? ¿Usted sabe por qué? No, señor. ¿Usted sabe por qué? Yo estoy hablando con él y él te muere. Lo que pasa es que usted está mintiendo. Ya. Es asunto del loto, nunca se ha ganado el loto. No, ¿qué más me lo sabe? Eso, ¿qué explicación tiene? No, yo aunque no le voy a dar explicación. La gente de la polla chilena nos dijo que nunca se ha ganado el loto. Pero, ¿no le gustaría una explicación? No. Usted no tiene... Usted no tiene derecho a engañar a la gente. No, no me lo tengo. No, no me lo tengo. Es ningún problema. No, no me lo tengo. Pero, 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 ¿me podría dar una explicación o no? Se le acabo de casilar, le hago un encerrón. No estoy en un encerrón, ¿no? Sí, me está haciendo un encerrón. ¿Qué le diría a ellos que son los estafados? ¿Qué le diría a ellos? Son tres millones de pesos y qué le pasó. ¿Ya? ¿Qué pasa con el asunto de la lotería? ¿Podría dar una explicación a la gente que ha estafado o que ha engañado? Fíjense en este hombre. Ve al tío Emilio y se acerca para grabarlo, sin saber que se convertirá en protagonista de esta historia. Usted está haciendo conjeturas que no... Pero si tú no te has ganado nunca el loto. No son, está haciendo conjeturas que no son correctas. Tú tienes denuncias desde el año 2009 por estafa, por engaño en los tribunales. Veamos. En los civiles, en los juzgados civiles. Tienes demandas civiles desde el 2009 hasta el 2017. ¿Y por qué razón? Te pasaron tres millones de pesos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Se lo devuelve. ¿Cuándo se lo vas a devolver? Siete días, mil en más. Se lo acabo de decir. Se lo puede grabar sin mi consentimiento. Sí. Cuando tú cometes delito, yo tengo derecho a grabar. Emilio, se me va. Él me conoce, pagó 10 millones. A ver, ¿quién le estafó? Él. Por este sector transitan a diario más de un millón de personas. Y justo este joven de polera negra... ...está en el lugar indicado y en el momento preciso para darse cuenta que también es víctima de Giovanni. ¿Le pagaste plata o no? Le presté. ¿Qué te pasó? ¿Cuál es tu experiencia con ella? Te acabas de dar cuenta que te está engañando, ¿no? Sí. Pero bueno, acompáñame. ¿Cuánta plata le pasaste tú? Como 10 millones. ¿10 millones? ¿Te contó el cuento del loto, no? Tengo todos los documentos. Es la mejor amiga de mi suegra. Nosotros veníamos saliendo en el 2015 que se había ganado el loto. Perdí todo. Giovanni. ¿Recién iba pasando aquí? ¿Dónde está mi hijo? ¿Giovanni? ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿10 millones de pesos? No, no, no. ¿Cuántos de debe? ¿Hasta el momento? Tendrá que sacar la plata. ¿Te pagan dos veces el mismo premio la polla? ¿No? No, no. ¿Ah? ¿Ese es lo que tú contaste? Un maledista dijo que me iba a la boca. ¿25 millones de pesos tú le vas a dar a título de qué? Nosotros hemos ido al condominio y nos dicen que no hay ninguna casa, que se trata de una estafa. ¿Vas a seguir haciendo esta misma mentira, Giovanni? ¿El señor acá me sacó? ¿No te debería firmar que se iba a hacer como un concepto? Estamos en la vía pública. Pero es que yo estaba en el local. Empezamos a verán afuera. ¿Es que ya se van a esconder? ¿Qué es eso? Era obvio, era obvio que se iba a arrancar. Era obvio que anda trayendo un documento público falso. Nos mostró solo la carátula donde sale el nombre de ella y folia chilena. ¿Y qué no podíamos verlo adentro? O sea, es obvio lo que pasa. Ya. Que nos muestren. Oye, Giovanni, ¿por qué no muestras el documento? Si no tienes nada que temer. Porque ese es el documento de Gritte que se ganó el premio dos pesos. Exacto. ¿Qué te parece toda esta situación? ¿No? No, 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 no tengan miedo. Ella es muy convincente. Bueno. No, 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 sale Fernando. Sale Fernando. Bueno, es realmente increíble Cómo incluso cuando estábamos grabando Pasó una persona absolutamente por casualidad Que dijo que le había pasado 10 millones de pesos Y que no se los devolvió Y que no se los devolvió, se los devolvió parcialmente Y con el mismo cuento, es del loto El mismo cuento del loto, que se había sacado el loto Y le agradecemos que hayan tenido la valentía De exponerse públicamente para denunciar a esta mujer Ustedes ya la conocen No se dejen engañar Por esta falsa, falsa engaño Después de emplazar a Giovanni Algunas de sus víctimas nos enviaron un video Para contarnos que esta mujer Les pagó parte de la deuda Queremos contarles que se nos hizo la devolución del doble Que se nos debía Estamos muy contentos y queremos agradecerles Sí, en especial a Claudio, a Tío Emilio Y a todo el equipo de su propio campo Por habernos prestado toda la ayuda y el apoyo Para resolver este caso Y también para darle la lección a la gente Que no caiga en estas trampas Y no les vuelva a ocurrir lo que nos pasó Saludos y gracias Esperamos que en el corto plazo Esta mujer pague a todas sus víctimas